y el compañero más excepcional que se pueda tener, que es Erra. Maribel, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Qué honor tenerte hoy acá conmigo. ¿Pero qué es todo eso que tienes detrás? No me lo puedo creer. Estás invitada a agarrar libros, películas o lo que quieras el día que vengas a México. Pero está lleno de muñequitos, de flashes, de todo. O sea que, ¿y esto es tuyo personal? Todo personal, todo personal. Vale, vale, o sea que eres un entendido de todas estas cosas, ¿no? Me gusta, me gusta. Se puede decir que sí. Pero bueno, Maribel, qué honor en serio tenerte acá. Y quiero arrancar preguntándote qué sentís de ser parte justamente de esto, de este universo de DC, en este papel de Nora Allen, la mamá de Barry Allen. Flash. Pues un orgullo enorme. La pena es que de Nora no puedan hacer un muñequito, ¿no? Porque claro, no llevo capa ni cosas así. Pero ¿por qué no? Podríamos hacerlo, podemos hacer el pedido. Igual con la coletita, el flequillito, así, ¿no? La ropita del supermercado y la capa. Porque bueno, yo sí tengo un superpoder, que me lo dijo hace poco un niño pequeño cuando le dijo a su madre, mira, es la mamá de The Flash. Y dijo, ¿en serio? Pero entonces, ¿cuál es tu poder? Y yo le dije, no, yo no tengo ninguno. Y el niño se quedó mirándome y me dijo, sí, tienes uno. ¿Te lo digo? Digo, vale, dímelo. Digo, ¿qué tienes el superpoder de poder dar a luz a un superhéroe? Increíble. Y dije, ole, pues claro que sí. Me debían hacer un muñequito a mí también. Totalmente. Y qué gran superpoder, ¿no? Me parece impresionante lo que te dijeron. Contame, ¿qué fue lo que más disfrutaste del rodaje? Porque es tu primera vez en una película de superhéroes de Hollywood. Sé que hiciste una en España también, pero esta es de Hollywood, de DC. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Y cómo fue trabajar con Ezra, que es un personaje de Flash, para mí, entrañable y espectacular? Pues mira, lo que más disfruté, yo siempre disfruto lo que más de las relaciones personales. Y en este caso, yo sé que tengo dos amigos para toda la vida, que son Bárbara y Andy, porque no se puede creer lo que son. Y el compañero más excepcional que se pueda tener, que es Ezra. O sea, Ezra llegaba por las mañanas y ya era la alegría con la música. Todos los días en maquillaje poníamos canciones diferentes y bailábamos y nos gustaba lo mismo. Venga, ahora elige tú y ahora yo y tal. Y entonces él como que me adoptó y yo le adopté a él como de madre e hijo. Entonces tuvimos una relación tan bonita, tan entrañable, tan divertida. Recordando cuando él tocaba aquí en Madrid, en sitios de malasaña, al lado de nuestro teatro. Y entonces, pues, es que todo lo tengo con mi hijo. Y fue tan increíble que me llevó eso, pues la relación que tuve con estos personajes maravillosos que son Ezra, Andy y Bárbara. Y luego el equipo, porque no sabes qué equipo hemos tenido, qué divertido cada día, qué sentido el humor. Además lo rodamos todo ahí en el norte de Londres y ese humor inglés maravilloso que les caracteriza y que son unos genios. Y es que, no sé, es qué ambientazo. Increíble. Se nota en la película, que la vi y me pareció maravillosa. Maribel, esta entrevista pasó tan rápido como Flash. Sé que estamos a full y corriendo, pero te lo agradezco muchísimo y sé que la gente en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, va a disfrutar muchísimo de tu primera actuación en una película de DC y de The Flash. Ojalá. Muchas gracias, tío. Gracias. Es verdad, son entrevistas Flash. Se pueden llamar a entrevistas Flash. Cuatro minutos me ha pasado en mi vida. Tal cual, pero nada. Gracias y te vemos pronto acá en México también. Te mando un beso. Chao. Gracias, cariño. You're strapped to your parachutes. You win, you win!